cae un poderoso cargamento de municiones de los carteles de la droga en México debido a la labor de las autoridades. Gracias a una inspección de rutina, la policía arrestó a dos hombres que tenían en su poder más de 11.000 cartuchos de municiones en la ciudad de Guadalajara que pertenecían al cartel de Jalisco. Los detenidos no tuvieron más remedio que confesar para quién trabajaban y cuál era el destino de esta millonaria carga. Las autoridades locales comentaron que este hallazgo es hasta el momento el más grande que se haya registrado en el estado desde hace 10 años. Escuchemos lo que informaron las autoridades sobre este caso que tiene en alerta a todo el país mexicano. Al revisar el vehículo encuentran 10.880 cartuchos del calibre 7.62 y 250 de 38 especial, que son para armas cortas. No omito manifestar que el sujeto manifestó trabajar para el cártel de Jalisco y los corona, al cual les vende las armas y los cartuchos.